aca tengo algo que está brillando abajo que será la grieta joder tío a ver vamos a poner el mapa allí mis seguidores ven donde está la grieta ahí está bien un par de tanques a ver ni voy a perder tiempo rompiendo la pared que había voy a hacer unas paredes y subo y rompo bien ya tengo tres ya acá al toque bien a donde me marcaba acá que había algo ahora lo bueno del ninja es que salta alto y puedes correr rápido agarro la grieta hasta que está acá cuántos ya voy? dos grietas, tres grietas, bien buenísimas ahí, bogea la grieta? andá, ve o no ve? no? ah bueno, yo no 4 de 5 tío, ese lo he visto a usted o no? si, esos hay que matar para poder terminar la misión y nos cuente las cosas ahí se lo de la grieta, buenísimo ah, ah, aca y y